Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Qué gusto poder saludarte. Agradecemos a nuestro Dios porque en este 13 de abril hoy podemos escucharnos a la distancia, pero unirnos en la oración, invocando su nombre, alabándolo y reclamando las grandes promesas que tiene para ti y para mí hoy. Es por eso que al extenderte una calurosa bienvenida, a nombre de todo el equipo de Evangelic a este tu espacio de lecturas devocionales para adultos, hoy pedimos a nuestro Dios que su Espíritu Santo nos acompañe y que sus ángeles vigilen nuestro andar. Y es así que te pido que me acompañes a nuestra reflexión que lleva como título, Su palabra corre a toda prisa. Nuestra base bíblica la encontramos en Salmo 147, versículo 15. La versión Dios habla hoy nos dice de la siguiente manera. Él envía su palabra a la tierra y su palabra corre a toda prisa. Mientras viajábamos de Miami a la Universidad de la Florida, en Gainesville, mi sobrino Jeffrey y yo decidimos parar en una de las áreas de descanso que se encuentran en la ruta, nos cuenta el autor. Diez minutos después de haber retomado el viaje, Jeffrey recibió una llamada y al terminar la conversación me dijo, Tío, oiga lo que acaba de pasar. Cuando estábamos en el área de descanso vi un automóvil que me gustó, un Kia Stinger. Así que busqué en Google más detalles sobre el vehículo y adiviné qué. Acabo de recibir una llamada de una representante de Kia para venderme uno. Me asombró la habilidad de Google para pasarle tan velozmente la información a Kia y también fue impactante la rapidez con la que Kia contactó a mi sobrino. Es innegable que ambas compañías están enfocadas en llevar a cabo su labor. Están preparadas para capitalizar toda oportunidad que pueda engrosar su negocio. El Señor espera con anhelante expectación que cada uno de nosotros pueda emular las virtudes de esas empresas. ¿En qué? En esto. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. La Biblia del peregrino habla de la prontitud para el evangelio de la paz. La palabra griega eto y masía encierra la idea de preparación pronta, de estar listos, dispuestos para la acción. Es como si Pablo nos dijera que siempre hemos de querer contarles a los demás las buenas nuevas del evangelio. Que hemos de empeñarnos para que el mensaje llegue con rapidez a todas partes. Es un concepto que también se repite en segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 1 que dice por último hermanos Oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor tal como sucedió entre ustedes. A propósito de esto, nos viene bien recordar esta famosa declaración de Elena de White. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. Si los trabajadores de estas grandes empresas están siempre listos para salir a presentar sus productos, ¿no podríamos nosotros hacer lo mismo en lo que respecta a anunciar el mensaje de la paz? Ojalá que hoy seamos instrumentos para que la predicación del evangelio llegue con rapidez al corazón de alguien. Y es que queridos amigos, en este mundo la gente necesita de un mensaje de esperanza. Y no hay mayor esperanza que la del retorno de nuestro Señor para llevarnos a un lugar donde ya no habrá más muerte, dolor, llanto ni tristeza. Pero mientras eso sucede, tú y yo tenemos una tarea, una responsabilidad hermosa que hoy podemos cumplir porque nos acompaña el Espíritu Santo y Él nos inspira del poder de Dios. ¿Qué te parece si hoy le entregamos todos nuestros medios a Cristo para convertirnos en sus mensajeros? Oremos, querido Dios, ayúdame a ser un mensajero de esperanza. Que Señor, la paz que inunda nuestro corazón al tenerte pueda llegar también a los que nos rodean. Te lo imploramos en Jesús. Amén. Hasta pronto. Amén. Amén.